El bono cultural joven ya es una realidad y es inminente que jóvenes de todo el territorio que cumplen 18 años en 2022 puedan disponer de 400 euros para gastar en actividades y productos culturales. Y desde el ICA queremos que las salas de cine de todo el territorio se adhieran al programa para que incorporen ver películas en el mejor sitio en el que se pueden ver, que son las salas de cine y que tengan acceso a una oferta cinematográfica diversa desde el primer momento. Tenemos toda la información en la página web bonoculturajoven.gov.es y esperamos que con este bono los jóvenes y las jóvenes del país incorporen la cultura a sus vidas, la consoliden como un hábito que va a ampliar su experiencia vital y además confiamos en que esto sirva para recuperar el dinamismo que tenía el sector antes de la pandemia y además lo estimulemos. Así que todas esas salas de cine, adheriros al programa y animemos a la gente joven a ir a ver películas a las salas de cine. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!